Hola, estoy muy contenta de estar con ustedes en Motos Sin Fronteras, hoy día estamos en Punta Arenas, mi nombre es Lilian y yo llegué hace 25 años acá, crié mi familia, crié mis hijos y hoy día he recibido la visita de Motos Sin Fronteras de Kitty que ha estado con nosotros y en realidad ha sido una nostalgia muy grande, por eso un poco compartir con ustedes a los 25 años compré mi primera moto en Santiago y bueno, recorrí mucho, viajé mucho y con la locura a lo mejor de la edad me sumé a otros grupos de chicas en Motos y recorríamos hasta San Pedro, íbamos a las fiestas, íbamos a todos lados al pasar del tiempo pasaron algunos acontecimientos que fueron un poco, se escaparon de las manos y me fui de vacaciones a ver a mi hermana Ecuador y cuando volví me contaron de que había ido un caballero a mi casa, que había ido con una carta que decía que yo le daba permiso para sacar la moto y para venderla porque yo necesitaba plata en Ecuador y entonces que había autorizado para que vendieran mi moto eso es el famoso cuento del tío y cuando llegué de vuelta nadie sabía ni cómo se llamaba el caballero y por supuesto nunca más recuperé la moto desapareció de todos los indicios y todos los registros que había, me dio mucha pena, estuve muy apenada, muy triste y después pasó un poco el tiempo y dije ya voy a dejar la moto nacieron mis hijos y siempre pensé en recuperar otra vez la moto y tener otra vez otra moto me vine a Punta Arena, me daba un poco de miedo la escarcha, el frío en el invierno también que era muy fuerte así que siempre fui como postergándolo también tengo un hijo que es muy impetuoso y pensé que si yo tenía moto él lo primero que iba a hacer iba a andar en moto y consideré que era prudente esperar que él aprendiera a lo mejor a manejar en cuatro ruedas y aprender a entender la velocidad y a entender el respeto que hay con respecto del tráfico y de los peatones y de todo antes de tomar una moto así que tengo la esperanza ahora que él tiene 21 años y yo ya cumplí 61 entonces volver otra vez a recuperar mi moto aquí en la ciudad de Punta Arena así que le mando un saludo con todo mi corazón a todos los motoqueros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!